Más información www.mesmerism.com Es que le está el pinche letrero a la verga, no mames. Es que está el puto letrerote a la verga, no mames. No, no, ya no mames, ya no mames, ya no mames, ya no mames, para salir en verga. ¿Qué le dijo la señora? Me diga que tú está ahí. ¿Qué le dijo la señora? ¡No me digas porque es tu fómate! Llamo la señora, llame la señora. ¡No me digas que te está ahí! ¡No me digas que te está ahí! ¡A la piedra! ¡Usa la piedra!